Ahora sí, ahora sí, estamos todos. Adelén está presa por fumar marihuana. Ahí lo estamos filmando mutuamente, mirá. Él me filma a mí, yo lo filmo a él. La colo tiene hambre, se quiere comer todo, me parece. ¿Cuánto se tiene que comer? Yo quería un sal de sangre. Adelén, ¿de qué era? ¿De roqueforti? De roqueforti y de pollo. Están todos con hambre, una lija mal, todo el mundo en lija. El chico viene en la nave, un saludo para la nave. ¿Un saludo para qué? Para la nave. La nave, tiene que entrar, va a cubrir la nave. La colo, la colo que entré, estás teniendo. ¿Cómo te ponés? No la entrego tan fácilmente. Estas son mías, estas son mías. No se entregan así nomás. Sí, mil millones de pesos cuesta. ¿La querés? Tiene más que mi amiga La Osta, bolada. ¿Vos, Valle, tenés lo tuyo también, Valle? No tengo la mía, pero mi amiga La Osta tiene más. Y mi amiga Pilar tiene más que La Osta. Y la coro tiene más que mi amiga Pilar, que me me ha grabado estas juntas. No se, que la acción. No se, que la acción. Ailén, te baila atrás. Ailén, ailén, ailén. Ailén, ailén, ailén. Pepe, pepe, pepe. Ailén, ailén, ailén. Ailén baila atrás. Es como march cuando se hace una operación. No sale la vida ese capítulo. Es una marcha chucha cualquiera. Estamos comiendo, haciendo desayunos, ahora hacemos... Yo me comí dos, yo solita. Está con hambre la colo, vale. Bueno, vamos. ¿Cuántos somos? Dos, cuatro, seis, ocho. Somos ocho. Agarramos la camioneta y nos vamos para la rama a llorar. Dentro de dos horas, hacemos dos horas de karaoke y arrancamos. Obviamente. ¿Cómo manejamos? Hola. Se aprendió a manejar ahí. No, no, chafuén. Poco el cinturón de seguridad full. No vamos a llegar a ningún lado, me parece. Yo lo llevé el otro día, ¿qué se quejan? No, es verdad. No, bien, bien, bien. Estuvo bien. Bueno, estamos en seis de la mañana. Tenemos una hora de karaoke y una hora de viaje a Ramallo. Ocho de la mañana estamos desayunando en Playa Blanca. Si el tiempo nos acompaña también. El tiempo está medio para atrás, me parece. Allá viene, bueno, viene... ... ...